ya estamos listos señores estamos para ciber tv estudio digital que gusto de verdad que nos estén acompañando aquí le tengo todos los detalles y vengan con los chavos a bailar a bailar lo que se ve no se pregunta al aire la producción dicen no sacrificamos comenzamos esto es el peinado o el maquillaje y qué mejor lugar para poder volver a verte y compartir contigo en el lanzamiento otra vez sale con el batazo y se viene la repotada yo no a ver échate un pasivo aquí un pasillo cállate puesto mándale saludos a tu mamá porque mañana yo creo que te va a ver hola nosotras somos mi libertad qué tal yo soy mingos buenas barrocho hola qué tal soy enrique padre rubia nosotros somos la playba selecta nos encontramos en ciber tv digital y los quiero invitar a que nos sigan en estas redes sociales que somos nosotros somos yopo el mejor contenido solamente en ciber tv digital vamos a seguir con más a través para ciber tv tenemos mucho contenido más para ustedes para que lo disfruten acuérdense cualquier sugerencia crítica lo que se quieran decir lo que quieran poner siganme en las redes y tú aceptaste estar con el todo bueno